El doctor Armando Barriguete es doctor en psicoterapia, psicoanálisis, es consultor de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es director y fundador de la Clínica Ángeles para Trastornos de Conducta Alimentaria, autor del libro Para Entender la Alimentación y los Pilares del Bienestar. Si alguien sabe de trastornos de alimentación, atracón, anorexia, ¿qué otra me falta? Ortorexia podría ser, pero también hoy existen otros trastornos que tienen que ver con la evitación, el trastorno evitativo que vemos mucho en chiquitos, donde no quieren comer. No es su preocupación por el cuerpo, sino es el que ellos no quieren que les impongan qué comer. Es un tema de control. Un tema de control en relación a la mamá que también se preocupa mucho y de repente quiere que estén bien nutridos y no dejan que ellos también vayan definiendo. Y el tema grande detrás de todo esto, vamos a platicarlo ahorita, es una conducta muy temprana del ser humano que es la conducta alimentaria. Es decir, si esto se fuera a acabar, lo único que nos queda es nuestro cuerpo. Y nos agarramos del cuerpo, por eso hoy ves que toda la gente tiene una preocupación excesiva del cuerpo. Y si todo se mueve como torbellino, tú te agarrarías de alguna conducta y la conducta más temprana es la conducta alimentaria. Les voy a decir por qué. Cuando uno es bebé, uno llega a llorar y expresar su tensión con llanto y después uno descubre, a partir de los cuidados con la mamá, si esta tensión viene por hambre, por frío, por estar incómodo o por ganas de apapacho. El bebé muy temprano descubre algo gigantesco que todos tenemos registrados, que es cuando como se me acaba la tensión, porque la tensión más grande es la de hambre. Entonces, no hay ser humano que en momentos de tensión no nos recarguemos en la conducta alimentaria. Es decir, no hay ser humano que no hayas comido de más o hayas comido de menos. ¿Y eso lo traemos desde que somos bebés? Desde, es la conducta inicial, por eso Freud se dedicó al bebé, a la alimentación. O sea, la ida al refri a las 12 de la noche, a reempujarte una dona. Ahí está, o un helado. Que no debe de guardarse un refri, por cierto. Sí, por eso, ahí viene, ¿no? Y la parte más interesante es que hoy sí sabemos qué hay que hacer, cosa que hace quizá 15, 20 y no teníamos muy claro. Bueno, tenemos dos termómetros gigantescos que el ser humano no nos los han acabado de decir que hay que educarnos en eso para tener un balance. Uno es el registro de hambre y saciedad. Yo tengo que saber cuánta hambre tengo y cuánta saciedad. Y el segundo es el registro de las emociones. De ahí a que no me recarguen la conducta alimentaria. Entonces tenemos ese canal grande que es la conducta alimentaria y vemos que o nos recargamos en el cuerpo o nos recargamos en la conducta alimentaria porque hay un malestar en la civilización. Y nuestras poblaciones más frágiles, que son niños, niñas y adolescentes y mujeres, son las más resilientes también, pero son las que más sufren esto y su cuerpo se vuelve gigante y su conducta alimentaria se vuelve alterada. Es que fíjate qué cañón, porque el otro día estábamos hablando con Fernando Pérez Galás. ¿Con Fernando? ¿Con Fer? Con Fer. Y Fer nos vino a dar una explicación de los fenotipos de the hungry gut, el hungry brain, el no sé cuánto, para entender de dónde viene tu hambre, ¿no? Pero, y obviamente, la parte emocional es importante. De hecho, usamos mucho un término, ¿no? De comiéndome mis emociones. Claro. Pero entonces, fíjense bien, si los dos grandes filtros que tenemos los seres humanos es hambre, saciedad, lo tienes descompuesto y, por otro lado, estás muy mal emocionalmente y, entonces, por ansiedad, por angustia, por depresión, por aburrimiento, comes en exceso o dejas de comer en exceso. Sí. ¿Esa es la combinación más letal? Sí, y una preocupación excesiva de mi cuerpo en mi noción de que lo importante es cómo aparento y no cómo estoy. Claro, pero es que te digo una cosa. ¿Cómo no vamos a estar todos obsesionados? ¿Cómo no vamos a estar todos en esta lucha perpetua de no estar todo el tiempo pensando en nuestro cuerpo y en nuestro peso? Sí, esa es la retroalimentación que nos da todo el día. Sí, pero aquí tenemos que hacer un par de aclaraciones. Tenemos que hablar con propiedad y las redes sociales digitales han tomado una prioridad gigantesca y se nos ha olvidado que son un producto publicitario. Y las redes sociales que somos nosotros, se nos ha olvidado que esta es la que nos determina y no la otra. Tú vas a un restaurante y la gente viendo sus redes sociales digitales y callando a la red social. Espérate, espérate. ¿Sí? En lugar de voltear esta y ver qué es lo que me está diciendo mi red social. Y la pandemia nos enseñó algo gigantesco, que lo que nos sostiene es la relación social. ¿De dónde aprendimos a saciarnos o calmarnos emocionalmente desde que somos unos bebés y llorábamos? Sí, y ahí es donde es muy interesante que tenemos que asociar en esto a nuestras mamás o a las mamás jóvenes o a las mujeres jóvenes en una noción muy interesante y a los papás. A ver. ¿Sí? Es decir, ellas son las que nos acompañan en todo este proceso de regulación físico y emocional. Pero que hay un rol muy importante del papá, ¿sí? En relación a que nosotros tenemos que poder asociar al papá. ¿Por qué? Porque la madre buena es la good enough, la suficientemente buena. Es la que se cansa, es la que le pasa el bebé al papá y le dice, ahí te encargas. Y sucede algo muy interesante. El papá tiene que aprender a arrullar a su bebé. Si la mamá no se la avienta, el papá no lo va a pedir porque entre miedo y flojera y concha, no lo agarra, ¿sí? Pero si te lo avientan, vas a tener que, algo muy interesante, generar estados de arrullo diferentes a los de mamá, en donde tu bebé, sea niña o sea niño, va a aprender a tranquilizarse a partir de como tú lo arrullas. Recuerda que el arrullo hace, y las canciones de arrullo y las canciones de cuna, es precisamente para que el bebé no esté metido en su tensión y pueda postergar esa solución de esa tensión. Y lo que hemos visto en Trastornos de la Alimentación, los papás que arrullan son los papás que mejor consuelan en la adolescencia. Y consolar es estar al lado de tu niña, ver qué tiene y cómo ayudarla, no decirle cómo resolver enfrente y regañarle y decirle, ya come. Ya, qué interesante. Ahora, esta obsesión por el cuerpo perfecto, estamos más obsesionados por cómo nos vemos que por cómo nos sentimos. Y, bueno, ustedes saben, Cuentavientes, que lanzamos el reto Summer Body hace casi 28 días este domingo y tenemos a 40,000 mujeres registradas. Y yo les decía, ay, oye, qué padre que te queden los jeans y qué padre verte mejor en bikini, qué padre dar tu bajadita. Pero lo más importante para mí de este reto, y creo que es el objetivo que estamos cumpliendo, y aplausos para todas ustedes, Cuentavientes, es empezar a recibir mensajes y videos y textos de estas 40,000 mujeres que dicen, Marta, es que ahora estoy más consciente que nunca de cómo me siento, de tener, tengo mucho más energía, y estoy mucho más desinflamada, estoy mucho más lúcida, estoy más descansada, estoy revitalizada, estoy más consciente de cómo comí antes y cómo trataba mi cuerpo antes a cómo lo hago ahora. Y ese es el regalo más grande que se pueden dar. Que si se quieren meter es retos.martadebaile.com. Pero justamente, quitarnos la obsesión, está padre verse bonita, está padre verse más delgada, pero está más padre sentirse mejor. Eso es gigante. Tú, con este reto, fíjate qué interesante, tú estás poniendo muy claro una evidencia científica de hace muchos años. Gilde Brucht, una de las primeras mujeres que empezó a trabajar sobre obesidad y trastornos de la alimentación, porque ella decía que era un continuum de la conducta alimentaria, ella decía, no tenemos que olvidar que la autoestima, es el resultado del self-awareness, del autocuidado. De la conciencia. Y del self-efectiveness, es decir, la auto-efectividad es lo que tú estás acompañando a todas estas mujeres para que ellas se den cuenta que cuidarme y tener resultados de ese cuidado me vuelve con una autoestima gigante. Claro, porque no era solamente un tema de comer mejor y de empezar a hacer ejercicio y de saber que estabas haciendo algo por ti. Les voy a decir cuál ha sido uno de los resultados más poderosos de este reto de Summer Party, que fue una locura y creo que a hoy ya llevamos como 8,000 registrados para la fase 2. Es empoderarte. El saber que eres más disciplinada de lo que crees, que tienes más fuerza de voluntad de lo que tú creías, que tienes mucho más control sobre ti, sobre tus impulsos, sobre tu cuerpo, sobre tu salud, de lo que jamás imaginaste. Y ese es el mejor regalo. Pero ve qué maravilla, ¿sí? La autoestima no viene de que me digas tú qué simpático y qué guapo. Claro. Viene de que yo me lo crea, yo lo sea y sea un poquito mejor, pero conmigo. 100%. Es decir, porque el maltrato grande siempre es con uno mismo. Claro, claro. Ahora, ¿qué opinas de este Jim Bros, estas tendencias en redes, en TikTok? Muchos fanáticos del fitness ganan seguidores compartiendo pues sus físicos muy difíciles de obtener, muy difíciles de lograr, detalles de su vida en el gimnasio, este, no faltan los que promueven el concepto de alimentación extrema, de saltarse comidas, de hacer demasiado ejercicio, que eso es inalcanzable para el 99% de nosotros, porque les tengo una noticia, o también les cuentan todos los esteroides y anabólicos que se están metiendo para atraer esos cuerpos. Sí, totalmente. Ahí te va un ejemplo. Sí. ¿Qué tal se ve Demi Moore de espectacular? Ah, bueno, que ustedes no sabían, porque yo sí sé, que Demi Moore lleva 25 años, si no es que más, metiéndose hormona de crecimiento. Exactamente. Entonces, claro que se ve espectacular y el pelo de llorar y el cuerpo de gritar, pero ella lleva 25 años metido en su hormona de crecimiento, cosa que no nos meteríamos ninguna de nosotras a lo mejor por vanidad. Sí, no, y el riesgo fisiológico de eso es gigantesco y algo muy interesante, ¿no? Es decir, nos estamos recargando todos más en lo de afuera que en lo de adentro. Entonces, vamos a asociar un poquito al reto, ¿no? Lo interesante del reto es que al final ustedes están descubriendo que son sus mejores socias porque están dejándose de criticar y haciendo cambios pequeños posibles. Este tipo de los Jim Brough, sí, es una modalidad, ¿no? Que practicamos con Rebe de la ortorexia, es decir, esta noción en donde yo me quiero poner bueno y no de bondad precisamente, queriendo asegurar algo muy importante. Cuando nosotros vemos, sí, la pirámide, sí, o el iceberg en donde arriba está el miedo a engordar o ser gordo o gorda, lo que empuja ese miedo son los miedos que todos tenemos pero de los que pocos platicamos, es el miedo a que no me quieran, es el miedo a que me critiquen, es el miedo a no cumplir mis expectativas o los de mis papás o es el miedo a no hacerla. Entonces, la gente sí llega a creer que con una apariencia o con una conducta específica yo voy a tener un éxito eterno y perdurable para siempre. Es decir, ¿qué es lo que todos quisiéramos? Tener a alguien que me quiera para toda la vida. Y se me ha olvidado que el único que puede ser ese para mí es Armando. Y en tu reto, Marta, es cada una de ellas que están descubriendo que la única que va a poderlas querer toda la vida y aceptar toda la vida y aparte es irremediable, eres tú misma. Bueno, y yo, yo también las puedo querer toda la vida. Sí, pero es un agregado que potencializa su cariño porque después del reto, lo que están haciendo y las felicito, es gigante lo que están haciendo porque están ustedes probando que sí se puede. Claro. Que no es cierto que esta es una sociedad que solamente genera malestar. Claro. Pero tenemos que hacer modelos específicos para poblaciones específicas. Claro. Oye, y aparte les voy a decir una cosa, de una forma sostenible, real y sana, nadie puede entrenar cinco horas en el gimnasio, a menos de que esa sea tu obsesión y a eso te dediques. Pero las mujeres y los hombres que hacemos muchas cosas, pues a lo mejor le dedicarás una hora, una hora y media, ya, qué locura, dos. Sí. Tampoco es sostenible comer latas de atún toda tu vida. entonces aprender todas a no satanizar ningún grupo de alimentos porque comemos carbohidratos complejos, comemos proteína, comemos verduras, comemos fruta, nada está satanizado. Pero creo que esta es una gran oportunidad y yo se los decía porque empezamos fase uno que termina el domingo y todo el mundo dijo no, 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 no sueltes. Entonces vamos a hacer fase dos que empiece el veintiocho ya se pueden suscribir y yo les decía vuélvanse también ustedes promotoras de la salud, embajadoras de la salud, metan a sus amigos, metan a sus amigas, metan a su pareja porque muchas veces los maridos andan caminando con ellas porque tienen que cumplir con diez mil pasos este o los hijos se sientan a verlas hacer ejercicio, metan a sus hijos si tienen más de dieciocho años de edad. México tiene un serio problema de obesidad y de sobrepeso y de salud y si nosotras las cuarenta mil que estamos en la fase uno podemos impulsar a que más gente a nuestro alrededor se empodere y se haga cargo y consciente de su salud y de cómo se siente le estamos dando el mejor regalo. Ya ni le den nada de Navidad ya con eso. Nada, no, aparte va a estar encantado con estas mujeres al lado. Claro, porque aparte ustedes lo saben y lo viven diario ustedes todo lo que hacen para un lado para el otro se multiplica por cuatro por cinco. Sí. Sí, hermanos, primos, hijos, esposo y admiradores y es un tema muy importante el tema de las conductas. Es decir, es muy importante que tengan este concepto porque toda conducta es saludable o de riesgo dependiendo de su frecuencia e intensidad y dependiendo de tu momento de ciclo vital. Ah, no, entonces les vas a ir a dar una plática de una hora a la fase dos sobre cómo se llama conductas de riesgo. Conductas saludables y conductas de riesgo. A ver, ¿cómo es eso? Sí, es decir, durante mucho tiempo nosotros hemos querido luchar contra muchas enfermedades. Aparte me ha pedido Barriguete y fui el vocero de la lucha contra la obesidad. Entonces ya se podrán imaginar cuando llegaba Aguas Calientes Barriguete, ¿no? Las caricaturas. Pero es muy interesante porque lo que nosotros descubrimos en toda esa lucha contra la obesidad es que la gente quiere cambiar pero no sabe cómo. Y los profesionales de la salud y de la educación queremos ayudar a cambiar pero tampoco sabemos cómo, ¿por qué? Porque nadie nos ha enseñado a estar bien. Y lo que se está haciendo en este reto ustedes están empezando a descubrir algo que ya sabían y que a veces hace uno pero es a estar bien con ustedes mismas. Y hoy a diferencia de hace 20 años cuando lanzamos la primera vez de Cinco Pasos por tu salud ahí nos conocimos también hace mil años y luego lanzamos Chécate, Mídete, Muévete que también fue otra iniciativa interesante hoy lo que nosotros estamos viendo es que para poder mover a la población la gente tiene que identificar cuáles son mis conductas saludables y cuáles son mis conductas de riesgo y a partir de ahí primero darme cuenta que yo tengo cosas saludables de entrada cosa que antes no antes regañamos y decíamos todo lo que hay que hacer bien siendo que ni los médicos lo hacíamos hoy nos damos cuenta que es a través de ese balance por eso la noción de bienestar es una noción muy grande porque incluye el reino mineral animal vegetal y a nosotros y incluye el medio ambiente es decir esto que están haciendo ustedes es para su autoestima y van a salir con su mejor socia claro que son ustedes pero te dijeron algo muy importante no nos sueltes no nos sueltes porque ellas no quieren soltarse claro de ellas mismas que esa es una joya 100% y les digo una cosa yo creo que para todas fue más fácil hacerlo juntas el saber que hay 39,999 mujeres allá afuera haciendo lo mismo y haciendo este esfuerzo y haciendo ejercicio aun cuando están cansadas para su cuerpo para su bienestar y eso fue muy alentador y creo que no solamente nos estamos regalando un gran sentido de comunidad de mujeres y algunos hombres perdidos por ahí que estamos en lo mismo sino también el acompañamiento es muy inspirador porque yo siempre digo que hay que compartirte para que todas las demás sepan que no son las únicas que no son las últimas que no están solas y el saber que hay otras mujeres haciendo esto yo creo que es muy alentador sí pero sí hay que recordar que hay tres conductas que son disruptivas sí y violentas de su primer instante en la persona en la familia y en la sociedad y tenemos que tener cero tolerancia la violencia las drogas y el abandono escolar es decir es muy importante que nosotros nuestras mamás lo tendrían muy claro seguro te dolió la panza un día y te dijeron ay mi reina te sobas pero vas a la escuela hoy se nos ha olvidado que el abandono escolar es una cosa gigantesca ¿pero por qué estás hablando de eso ahorita? porque es una conducta de riesgo y son las tres conductas de riesgo que tenemos que tener cero tolerancia la violencia las drogas y el abandono escolar entonces regresando un poquito al cuerpo es decir nosotros nos recargamos al cuerpo cuando adentro no sabemos de dónde agarrarnos tu reto está generando una red social que es algo muy impresionante y una red en donde el bienestar pero también la autoestima yo diría que es un es un hilo conductor de todo tu grupo cuando uno no siente autoestima desde adentro cuando uno no sabe a veces cómo cuidarse yo me puedo agarrar de alguna conducta y estas conductas siempre nos generan equilibrio y puede ser una conducta deportiva puede ser una conducta de trabajo puede ser algún tipo de adicción y estos personajes principalmente son hombres pero también hay mujeres la mujer se va más hacia la preocupación por el cuerpo el hombre se va más hacia desarrollar estos cuerpos como si la fortaleza y la fuerza me aseguraran permanencia reconocimiento y seguridad y en donde la exigencia en cuanto a la alimentación es desmedida y desproporcionada entonces mi riesgo de no tener esa satisfacción al final porque es una conducta que suple ese cariño o busca suplir ese reconocimiento el riesgo es que va a ser repetitiva y va a ser compulsiva ¿por qué? porque tengo que repetirla ad infinitum es decir tengo que repetirla y repetirla creyendo que con eso me voy a sentir muy equilibrado y en balance entonces es decir se les olvida algo muy importante que el tiempo también pasa es decir que los cuerpos podríamos decir nosotros que no hay adolescente que no sea guapo o inteligente pero sentirse guapo o inteligente después de la adolescencia también es de riesgo es decir 100% tienes que tupirle y pararte temprano oye tienes que dar esa plática ya encantado para concientizarnos más a todas estoy encantado y le pongo oye pero platiquemos más de la conducta alimentaria sí y del body image de cómo nos vemos sí bueno es una sociedad en donde nos vende sí claro nos vende una imagen todo el día y nos venden este arqueotipos nos venden tipos y lo malo es que nos hemos movido hacia las redes sociales digitales como un canal de información y no como un canal de entretenimiento pero lo que está dentro no es serio y todo lo que está dentro tiene finalidad publicitaria entonces yo tendría que ver como una revista de anuncios cuando ves anuncios del Mercedes y del Skype pues que montó coche sí es decir pero son anuncios no es algo que me evoque que va a mejorar mi interior otro tema gigantesco que hemos dejado afuera la lectura es decir la lectura nos daba un espacio donde te recargas y en donde tú no tienes que ser el personaje tú sigues personajes si dejas que el güey se aviende por no sé dónde te asusta porque dice no manches no se vaya a morir si está guapísimo y la está esperando la novia allá abajo en la playita entonces son espacios en donde uno desarrolla muchas habilidades intelectuales y emocionales sin correr los riesgos hoy todos quieren ser personaje pero desde los dos años en su pastel siendo el hombre araña 100% 100% oye tenemos tanto que hablar ya qué bueno que te redescubrí me encanta ya buenísimo bueno cuentavientes una linda charla para que todas aprendan y todos aprendan a quererse más amarse más pero sobre todo a buscar sentirse mejor el doctor armando barriguete por si alguien lo necesita es dr.barriguete en twitter digo en instagram y barriguete1 en twitter tiene un libro maravilloso de editorial grijalvo que se llama los pilares del bienestar que es una guía todo terreno para disfrutar de una alimentación y salud plena en cada fase de tu vida y otro que se llama para entender la alimentación pero si alguien necesita ayuda director fundador de clínica ángeles de trastornos de la conducta alimentaria de la conducta alimentaria que es una guía que es una guía de la conducta alimentaria Gracias.